25 minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país. ¿Cómo están todos? Buen día, buen día para cada uno de ustedes que siguen a Radio Cadena Popular San Luis. Somos la radio de la gente. Nosotros a esta altura de la mañana estamos ubicados en la avenida La Finura. A pocos metros vamos a llegar a la calle Padernera. Aquí ha ocurrido un accidente de tránsito que tiene como protagonistas a dos partes, a una camioneta C3 iCross y a una motocicleta y así se acaba de retirar la ambulancia de la red centro de aquí del lugar que trasladó al conductor y único ocupante de la moto. Según los primeros datos que pudimos recabar aquí en el lugar, la C3 iCross, que era conducida por una mujer de unos 40, 45 años de edad, circulaba por avenida La Finura en el sentido norte-sur. En el mismo sentido circulaba también la moto. Al parecer la camioneta quiere doblar para ingresar aquí a una playa de estacionamiento y termina colisionando la moto, la termina colisionando en la puerta delantera del chofer. Es así cuando cae sobre la carpeta asfáltica el conductor y único ocupante de esta moto que ha quedado con importantes daños materiales aquí en el lugar. El conductor ha sido trasladado por personal de SEMPRO al Hospital del Oeste para hacer estudios más complejos. Está fuera de peligro del conductor que venía con casco, según nos comentaban los testigos aquí que pudieron presenciar este siniestro vial en la ciudad de San Luis. Nosotros nos vamos a ir despidiendo y como siempre agradecemos que tengan una excelente jornada con este siniestro vial en esta motomel que ha quedado con importantes daños materiales, como así también la Aircross, esta camioneta que ha padecido daños materiales en la puerta del chofer, como así también en la puerta del lado de atrás con daños materiales. Nosotros nos vamos despidiendo y como siempre le agradecemos a cada uno de ustedes por estar del otro lado, en este caso desde Avenida La Finur, unos metros de llegar a lo que sería Calle Pernera, donde dos partes, esta moto, motomeli y esta camioneta C3 Aircross circulaban por Avenida La Finur en sentido norte a sur. La camioneta Aircross que intenta hogar esa izquierda para ingresar a una playa de estacionamiento, según la conductora de la camioneta, único ocupante que está ilesa, no lo resultaría, puso el guiño y bueno, y al parecer no vio al conductor de la moto, un joven que está bien, pero que de todas formas fue trasladado por personal de CEMPRO al Hospital del Oeste para estudios más complejos y que llevaba casco, bueno, lo termina colisionando. Nosotros lo vamos a ampliar con más detalles a través del diario digital de Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!